¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, no, tía! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que viniste! Estaba al otro lado de la isla benchorteana y como que escuché que me necesitabas. ¡Sí! Necesito tu ayuda y lo que pasa es que los benchorteanos están pidiendo que hagamos un reto. ¿Por? Porque tenemos que juntar muchos cereales en uno solo. ¿Y qué tal tienes que hacer? Esto lo vi en los escabechos y casi nadie lo ha logrado. No sabemos las consecuencias que puede tener en el universo, pero vamos a ir a la tienda. Vamos a buscar muchos tipos de cereales y nos vamos a unir. ¿Están listas? Listo. Estamos en la búsqueda de los cereales más misteriosos. Ya nos transportamos aquí a este centro comercial. Cereales. Aquí están los cereales, ¿ok? Lo principal que estamos buscando es variedad. Cero prohibido los All Brands. Son para pájaros. Literal. ¿Qué clase de alpiste de pájaro es eso? Aquí me empieza a palpitar el corazón. Esta es mi parte favorita de la sección de cereales. La que tiene más azúcar. Yo después de ver un capítulo de Black Mirror. Yo llegando a la pega a las 4 asustando a mi papá. Espacio. Peppa reina. Peppa pirata. Peppa flotes. Cuando te robas la señal del dish del vecino. Peppa pirata. Cuando veo que mi crush me empieza a pichar el shot. Yo entrando al antro cuando no hay cover. A toda velocidad. En Rayo McQueen. Tú en rana pirata. Yo en perico futbolero tropical. Triunfando y ganando. Tú en relación tragándote todo lo que se atraviesa. Tú en depresión ya tienes cuello otra vez. Tú toda pincha borré puritana. Yo en flexible y ganando. A ustedes también les pasó que querían azucaritas. Y sus papás los obligaban a comer estas cosas con azúcar. Güey, mi huelita. Y me decía, cierra los ojos. Son iguales. Imagínate que sabe igual. Y quedaba todo así pastoso bien gacho. Aparte al final le dabas un trago y era leche con azúcar. Ay, qué huelita. Jómetelo. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por acá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Cuando vas al antro y te ligas a un güey de 18. Venga, che, mijo. Cuando quieres ir a la cocina por comida pero tu mamá acaba de trapear y tienes que saltar para que no te chicotee. Como cuando ponen reggaeton del viejito. Ok, nuestra estrategia es la siguiente. Vamos a agarrar primero cajas pequeñas para probar más sabores diferentes. Y luego ya nos vamos con las cajas grandes, ¿ok? Vamos a llevar unas chocosucaritas. Vamos a llevar unas frutilupis. Pásale joven, le vengo manejando lo que viene siendo la pepa coronada, pepa espacial, la pepa pirata y la pepa flotes. Quiero todas señorita. Ay, pues mire, ahorita tenemos una promo bruta. Estas cuatro le salen en 40 pesos y cada una 10 pesos. Una ganga. Si son cuatro, ¿verdad? Uno de esas cuatro. Lucky Charms. Es el único cereal por el que gasto casi 80 pesos. Vamos a llevar cocoateos. Vamos a llevar los Oreos. Gracias a la globalización uno ya no tiene que ir hasta Macalén o Laredo para probar estos cocoateos. Muy bien. Señora, ¿dónde va? Cuando en el antro preguntan, ¿dónde están las solteras? Vamos a llevar unos frutilupis. Ah, dañado. Ay, mis chiquitos, los amo. Me los puedo comer en kilos, literal. Vamos a llevar uno de estos de Quaker. No pueden faltar unos corn flakes. Encontramos este cereal que tiene s'mores. Es cereal de maíz, sabor chocolate y trigo con malvaviscos. Vamos a llevar los s'mores. Mira, son los chachitos. Hay que llevarlos. Avíntalos. Avíntalos. Y todo ese cereal se merece un trono. Así que vamos a llevar estos dos bowls gigantes para nuestro cereal. ¿Qué rollo que ya venden ébola para untar? Cuando se te tira el vodka y estás llorando por tu ex al mismo tiempo. Necesitamos unas cucharas dignas para ese bowl de cereal gigante. Esta cucharona se merece ese cereal. California, girls. Vengo noticias. Acabamos de encontrar estas basilicas. Y las usaremos como bowl de cereal. Así que vamos a hacer un pequeño intercambio. Son más grandes. Parece que alguien aquí va a ser del baño, pero no. Es para comer cereal, ¿ok? Tienen función doble. Pa' comer y pa' cagar. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Y estos son los cereales que juntamos. Y ahorita les vamos a presentar cada uno para que sepan lo que van a llevar. Y obvio conseguimos unos cucharones. La bendición. Muy bien, chicos, tenemos más de 15 cereales que vamos a probar el día de hoy. Y tenemos un lugar donde ponerlos. Obvio. Déjame, comunico con el área gastronómica de la Isla Benchortiana. Pero quítame un segundo. Estos son nuestros tazones de cereal. Vean el tamaño. Siento que aquí podrían bañar un bebé recién nacido sin dedos, literal. Te presento a la Pepa Reina. Y te creías la Pepa Reina. Claudia, ¿qué tenemos del otro lado del estudio, por favor? Sí, Héctor, te escucho. Excelente. De este lado del estudio tenemos lo que viene siendo al señor Quaker, sabor vainilla. Buenos días. Increíble para comenzar el día. No, ve qué feliz se ve Quaker de estar aquí. Seguro es virgen. ¿Qué sigue del otro lado del estudio? Permíteme un segundo. Tengo una sorpresa por aquí. Unos chavitos muy graciosos que se llaman los chachitos. ¡Chachitos! Son 4 kilos de cereal de maíz inflado por solo 4 pesos. Es increíble para cuando tienes aire o calor. También sirve para el frío. Te puedes cobijar con estas increíbles bolsas y usarlas de sleeping bag. También si vas a un concierto de Katy Perry o Justin Bieber y tienes que dormir en la calle para esperar boletos, puedes usarlo de almohada. Puedes compartirlo hasta con 5 personas. Y cuando te dé hambre y no te importe tocar un poco el piso con tu cabello, puedes sacar cereal y alimentar a los compañeros que tengas en la fila. Chachitos, un honor tenerte aquí multifacético como Lady Gaga. Un aplauso por favor por este chavito. Ay, esto no es una broma. Chachitos es de la infancia de muchos y no se hagan que no todos comían Kellogg's. ¿Ok? Pasado humilde, pero respetable. Pero respetable porque estaban bien buenos. Claudia, me acaba de decir Galilea que tienes una sorpresa para nosotros. ¡Claro que sí! Entre nuestra nueva sorpresa se encuentra S'mores. Para los que no sabemos inglés, ¿qué significa S'mores? Son bombones con chocolates y trozos de galleta. ¡Wow! Suena excelente como para un día de campamento. ¡Claro! Pero si eres pobre, es mejor comerlo en cereal. Oye, no, la neta, sí suena buenos. Oye, ¿y pobre cuál? ¡Tan caro! ¡Tan caro! Ok, ¿qué tenemos del otro lado del estudio que ando viendo para aquí otras cosas rosas, Héctor? Mira, aquí tenemos esta cosa muy bonita que se llama Cinnamon Toasters. Tenemos estas almohaditas de canela muy deliciosas. Recuerdo que tú las eliges. ¡Ay, qué chavota! No, pero no funciona un poquito más, ¿verdad? Es lo mismo pero revolcada, la misma gata revolcada. Una gata revolcada en canela. De este lado tenemos al dúo que no es Wisin y Yandel y no es Galilea ni Andrea Algarreta. Ah, son dúo ellos. Son dúo también. Con ustedes Coco Pebbles. Pequeñas piedras de cocoa. Básicamente se usaba esto de gasolina antes del petróleo. Y tenemos aquí a Pedro y Pablo. Pedro Picapiedra. Pablo Mármol. Todavía no existían las cucharas. Este güey no sé cómo encontró una. Pero tiene una cuchara para compartir los dos. Desde la prehistoria. Cuando yo era niño esto era importado. Uno tenía que ir a Laredo, a McAllen, a Texas, a Houston. Te haría suerte y te paseabas hasta el Six Flags. Sí. Y te traías esto. Pero ahorita... La globalización. Los ha traído aquí. Aquí los encuentro cerquita, eh. Aquí mero. Luego, luego está la tienda de la Quina. Un invitadaso. Ay, precioso. Cuál chabelo. Eterno. Pero yo quiero que me digan una cosa. ¿Cuándo **** las **** han visto un gallo verde? ¿Me lo madrearon o qué? Vamos del otro lado del estudio. ¿Qué tenemos? Del otro lado nos queda nuestro duende favorito que no es... Ay, ¿cómo se llamaba este duende, güey? No mames, Claudia. Dobby no es un duende, güey. No, Dobby, espérate. Es un elfo. Ay, güey. Jaime duende. ¿Qué? Jaime duende. Este también es como un Jaime duende, pero Irish. De hecho, creo que hay uno que nada más vienen los maloaviscos. Qué delicioso. Una vez lo vi. Pero está más caro todavía. Estas amigas nos las encontramos hasta debajo del tapete. En la sopa. Pregunta. ¿Tienen? O sea, es que nunca los he probado. O sea, es la galleta triturada. Dime algo que no tenga hora. Una vez fui a misa y las obleas las estaban dando corte. Oreo es la Pitbull de la comida. Ándale. Las Oreo son las Nicki Minaj de los cereales. Pero sí. Uno de nuestros favoritos. Uh, cuando era niño esto lo peleaba como loco. Me encantan. Te voy a decir algo. La neta, yo no era fan de esto. Porque se aguardaba muy rápido con la lechita. De este lado tenemos a los... Hay un fuerte debate. ¿Frutilupis o Froot Loops? Mi jefa les dice Frootilup. Yo no sabía que el tucán se llamaba Sam, honestamente. ¿Tiempo? ¿Sí saben? O sea, este se llama Sam. ¿Este cómo se llama? ¿Este pobre no tiene nombre? No, sí tiene. No, sí tiene. ¿Cómo chingado no va a tener? Según yo se llama... ¡Cornelio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo sabía que tenía nombre. ¡Cornelio! Y tiene... Eidmar. Tenemos al tigre, Toño. Una versión diferente. Chocozucaritas. O sea, azúcar, chocolate y maloaviscos. Increíble. Si no te quieres arriesgar tanto, aquí tenemos las dos opciones. Claudia, me comentan que tienes una invitada hasta el otro lado del estudio. ¡Claro que sí! Claro que sí, Héctor. Nos acompaña desde el espacio. ¡Peppa Espacial! ¡Woo! Vean nada más. Y aparte trae tres amiguitos. Ella no va sola. Peppa se transporta con tres personas. Peppa Albina, Peppa Rosa, Peppa recién operada en los labios. ¿Por qué? ¡Ay, Peppa! ¿Who did this to you? Literal. O sea, se le ve el labio. Lo que me preocupa un poquito es que sus trajes espaciales no les cubren las manitas. Sí. Se les van a deshacer. Esto es la colita. ¡Ay, qué bello! Es la colita. Muy bien por Peppa Espacial. Pues fíjate que acá de este lado del estudio tenemos Peppa Pirata. Peppa Pirata es diferente a las demás Peppas. Esta Peppa es violenta. Es una sabandija. También se nos informa que Peppa les puede instalar el cable tradicional en sus casas. ¿Necesitan Roku? Peppa. ¿Necesitas Netflix? Peppa. Pero sin pagar, eh. Aquí tenemos a Peppa nudista. No tiene pezones, pero tiene un ombligo. O tal vez tiene un pezón en medio que une a todo. Probablemente. Esta Peppa tiene una palita que tal vez usa para comer cereal. Peppa conservadora. Peppa Flotti. Peppa Flotti. Es la peor enemiga de la Peppa Pirata. Esta ni sabe nadar. Esta se queda en la arena. Es la típica inventada que dice, wey, voy a Cancún. Ni se mete. Se la pasa en la alberca. Esta cochina fue en junio 2016 a Cancún y sigue subiendo las fotos. Ya ni se ve igual. No tiene el mismo peinado. Y la morra no sabe nadar. No se mete al mar porque le da asco, pero le da pena aceptarlo. Se la pasa en la alberca subiendo stories con la música que tienen ahí. Y se le queda viendo nada más a los que están en Spring Break. Porque ella va sola y nadie la quiere. No confíen en la Peppa Flotti. Esta Peppa viene desde el Bronx. Like JLo. Y pues básicamente se encarga de robarte el marido. No, hermano. Hola a tus hijos. Hola a tus maridos. Peppa Ghetto viene por ti. Melvin. Ya se le ve el cuello. A Melvin lo cirugiaron. Melvin lo cirugiaron. Melvin no está así. Si Peppa se puede operar los labios para ir al espacio. Que Melvin no se opere el cuello, la papada. Oye, pero es que ve nada más. La oreja así ya. Sí, ni Melvin lo tenía más chiquito. Esa operación no la hacen aquí. No sé. Porque yo pregunté. Es que ya las ojeras. No, ya la edad cara. Igual también es la playerita, ¿no? Porque antes andaba desnudo. A lo mejor también son los filtros. Acuérdense que ahora vivimos en la época de los filtros. Llegó el lado de un debate. ¿Qué va primero? ¿El cereal o la leche? El cereal. Ok. Se acabó el debate. Se acabó el debate. Vamos a empezar. Cada quien tiene su vacinica y vamos a ir echándole cereal. Vamos a empezar con una base de chachitos. Aguas porque los chachitos vuelan como las cucarachas. Te estoy diciendo. No lo cortes por ahí. No me regañes. Pero no entiendes. Pero no entiendes. Esto le está haciendo trabajo a los chachitos. Le puso cuatro. ¿Ves cómo saben muy buenos así solos? La leche los arruina. La otra vez fue una carne asada a una reunión y estaban comiendo esto de postre. ¿Ves? Pero yo no agarré porque estaba muy aturado comiendo carne. Porque pues uno tiene que aprovechar cuando hay carne. Agarré muy carne. Es para andar diciendo que no. Mmm. Mmm. A ver. Que era jamón. Ay, espera. Órale. Cada quien una pepa, ¿no? Ok. Yo pido pepa espacial. La pepa espacial, la neta, son unos frutos piratas. Son los anillos de Saturno, ¿no? A ver. Esta pepa de plano no se deja. Dura la cabrón. Tuvo una vida difícil, eh. No puedo. No es tan fácil. No es fácil que se abra. No es fácil que se abra. Uy, parece que ya está el té. Tu risa parece cuando se está hirviendo el agua. Ay, chingado. Acabamos de limpiar. Uno de nuestros favoritos esta noche. Los amuletos de la suerte. Lucky Charms. Estos son unicornios. Esos son a la nueva edición porque esos no habían. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Me serví la mitad. Con cuidado, por favor. No, es que esa pepa neta no se dejaba. Ahí te van unos frutilupis. Miren esto. A escuchar, por favor. El cetro de Pedro Sola para el chisme. Hay que ser saludables. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que creen que las almendras tienen chiches y los que tomamos leche rara. Ok. 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 Mira nomás. Bien revuelto. Todo le cae de lechito. Ay, qué rico. A ver. Todo le cae de lechito. Ay, qué rico. Aprovechito. Aprovechito. Mi yo de siete años estaría feliz de estar comiendo eso. Mi yo de veintiséis probablemente en este Riopan. E ir a emergencias al rato. Fíjate que las bolitas de Reina Flotty. De Reina Flotty. De Peppa Flotty. Son más radioactivas que las de Frootlook. Y sus colores están muy raros. La combinación de todo sabe como a un solo cereal. Realmente no distingo los sabores. Este se llama Benchorts Loopy's. La verdad no le tenía fe a esto. Pero es uno de los mejores inventos que hemos hecho. Pues si pensaron que no lo íbamos a poder acabar. Ya vamos avanzando bastante. Así que no crean que nada de esto se va a desperdiciar. De verdad. Está delicioso. Gracias por acompañarnos. ¿A cuántos likes debemos llegar esta vez para poder continuar con esta aventura? 50. 50.000 likes. Y ustedes deciden qué cochinadas de mundo probar. En serio, gracias, 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 gracias por apoyar estos videos. Si a ustedes no les gustaran tanto, no los podría seguir haciendo. Pero en serio, ustedes me inspiran. Y recuerden que esto se trata de divertirse. Así que ríanse. Disfruten. Ríanse con nosotros. Esto es para cuando llegas del trabajo, de la escuela, estás harto, estás cansado y te quieres distraer. Y dices, ¿sabes qué? Hay alguien más pendejo que yo. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Ese cabrón está en youtube.com-ventures y va a estar haciendo una pendejada seguro. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Héctor y a ustedes renchorteanos por seguirme invitando. Este capítulo fue muy especial. Y te esperamos aquí en el estudio la próxima vez. Claro que sí, Joaquín. A ver qué nos traes a la próxima una sorpresa. ¡Obvio! Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Volvemos al estudio. No me llamo Joaquín. Héctor. No me llamo Joaquín. Héctor. Ben Shorts. Bueno, benchorteanos, nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.